Formación básica, 4 meses. Transporte planetario, 7 semanas. Esperanza de vida, 15 horas. La Guardia Imperial es la primera línea de defensa contra los numerosos enemigos del Imperio. Su heroísmo y valor son reconocidos por toda la galaxia y su gran poder ha aplastado innumerables rebeliones e invasiones. Esta es una novela de acción que nos cuenta la historia de un soldado de la Guardia en su bautismo de fuego en una zona de combate, donde el promedio de vida útil prevista es de apenas 15 horas. En la lucha cuerpo a cuerpo contra los bárbaros orcos, deberá recordar todo lo que ha aprendido en su formación, si es que quiere vivir para ver otro amanecer. Los horrores de la guerra son demasiado reales en esta desgarradora historia de carnicería y valor. Michel Scanlon, 15 horas. Warhammer 40.000. Guardia Imperial 1. Estamos en el cuadragésimo primer milenio. El emperador ha permanecido sentado e inmóvil en el trono, dorado de la tierra durante más de 100 siglos. Es el señor de la humanidad por deseo de los dioses. Y dueño de un millón de mundos por el poder de sus inagotables e infatigables ejércitos. Es un cuerpo podrido que se estremece de un modo apenas perceptible por el poder invisible de los artefactos de la era siniestra de la tecnología. Es el señor carroñero del Imperio, por el que se sacrifican mil almas al día para que nunca acabe de morir realmente. En su estado de muerte imperecedera, el emperador continúa su vigilancia eterna. Sus poderosas flotas de combate cruzan el miasma infestado de demonios del espacio disforme, la única ruta entre las lejanas estrellas. Su camino está señalado por el Astronomicón, la manifestación psíquica de la voluntad del emperador. Sus enormes ejércitos combaten en innumerables planetas. Sus mejores guerreros son los Adeptus Startis, los marines espaciales, supersoldados modificados genéticamente. Sus camaradas de armas son incontables, las numerosas legiones de la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa planetaria de cada mundo, la Inquisición y los tecno sacerdotes del Adeptus Mechanicus por mencionar tan solo unos pocos. A pesar de su ingente masa de combate, apenas son suficientes para repeler la continua amenaza de los alienígenas, los herejes, los mutantes y enemigos aún peores. Ser un hombre en una época semejante es ser simplemente uno más entre billones de personas. Es vivir en la época más cruel y sangriente imaginable. Este es un relato de esos tiempos. Olvida el poder de la tecnología y de la ciencia, pues mucho conocimiento se ha perdido y no podrá ser aprendido de nuevo. Olvida las promesas de progreso y comprensión, ya que el despiadado Universo del futuro sólo hay guerra. No hay paz entre las estrellas, tan sólo una eternidad de matanzas y carnicerías, y las carcajadas de los dioses sedientos de sangre. PRÓLOGO. El cielo estaba oscuro, y sabía que se estaba muriendo. Sólo y asustado, incapaz de ponerse de pie o incluso mover las piernas, se tendió de espaldas en el congelado barro de la tierra de nadie. Tumbado allí, indefenso, con el cuerpo envuelto en la oscuridad, con los ojos mirando al cielo nocturno como si tratara de leer algún presagio de su futuro en las estrellas distantes y frías. Esta noche, las estrellas no le daban ningún consuelo. Esta noche, el cielo estaba sombrío y amenazante. ¿Cuánto tiempo ha pasado? pensó. ¿Cuántas horas? Al no encontrar respuesta a su pregunta, giró la cabeza para mirar el paisaje a su alrededor esperando por fin ver alguna señal de un rescate, pero no había nada, no había ningún movimiento en la oscuridad, no había motivos para la esperanza. A su alrededor, sólo había la tierra desolada de nadie, se quedó quieto y en silencio. Un paisaje pintado de negro con sombras amenazadoras, sin nada que le ofreciera alguna esperanza, o incluso, no había ninguna señal que le indicase la posición de sus compañeros. Estaba perdido y solo, abandonado en un mundo de oscuridad, sin ninguna perspectiva de ayuda o salvación. Por un momento le pareció a que bien podría ser el último hombre con vida en la galaxia entera. Entonces, la idea le dio motivos. Para asustarse y rápidamente se la quitó de su mente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? pensó de nuevo. ¿Cuántas horas? No había sentido nada cuando la bala lo penetró. No le dolió, sólo un entumecimiento extraño y repentino en las piernas mientras se caía al suelo. En un primer momento, no entendió lo que había pasado, no había pensado que le podían haber herido. Hasta que, maldiciéndose por su torpeza, intentó levantarse sólo para encontrarse que sus piernas no respondían. Fue entonces, al sentir la calidez extendiéndose de su propia sangre saliendo de su vientre, que se había dado cuenta de su error. En las primeras horas, ya que, era incapaz de ver el alcance de sus heridas en la oscuridad, había utilizado sus dedos, para explorar su herida. El proyectil se había alojado en la base de la columna vertebral, el proyectil había dejado un agujero del tamaño de un puño en la parte delantera de su estómago a medida que entraba en su cuerpo. Trató su herida lo mejor que pudo de sus conocimientos básicos de primeros auxilio. Había rellenado la herida con una gaza para detener la hemorragia y colocan apósitos sobre la herida. Aunque tenía morir, por fin en su bolsa de primeros auxilios, recitaba la oración de alivio de tormento, de memoria, no necesitaba la morfina. No le dolían las heridas, incluso cuando sus dedos se habían deslizado por el desigual agujero en su estómago no había sentido ninguna molestia física. No era necesario tener grandes conocimientos de medicina para saber que no era una buena señal. ¿Cuánto tiempo había pasado? La pregunta le vino a la mente otra vez, espontáneamente. ¿Cuántas horas? Tenía otros problemas, sin embargo. El frío de la noche le estaba enfriando la piel expuesta de la cara y el cuello, y estaba mentalmente agotado que hacía que sus pensamientos fueran confusos, incluidos el miedo, la soledad, el aislamiento. Lo peor de todo, era el silencio. La primera vez que había caído herido, la noche había estallado con toda la cacofonía de la batalla, el silbido agudo de los rifles. Láser, el rugido de las explosiones, los gritos y los gritos de los heridos y de los moribundos. Sonidos. Que se dieron gradualmente, poco a poco fueron cada vez más distante hasta que finalmente dieron paso al silencio. Nunca habría pensado que un soldado podría echar de menos este tipo de sonidos. Tan aterrador en el apogeo de la batalla, el silencio que siguió era peor. Ese agrava su aislamiento, dejándolo solo con todos sus miedos. Allí, en la oscuridad, el miedo se había convertido en su compañero constante, aterrando su corazón sin remordimiento ni descanso. ¿Cuánto tiempo había pasado? La pregunta no lo dejaría en paz. ¿Cuántas horas? A veces, el miedo se apoderaba de él para gritar, para pedir ayuda, para pedir clemencia, para gritar, para rezar, cualquier cosa para romper el terrible silencio que lo envolvía. Cada vez que pasaba luchaba con todas sus fuerzas, mordiéndose el labio con fuerza para detener las palabras de su boca. Sabía que el más mínimo sonido solo podía atraer muerte hacia su posición. Aunque sus camaradas pudieran oírle, también lo haría el enemigo. En alguna parte, en el otro lado de la tierra de nadie, el enemigo estaba al acecho. Siempre ansioso de luchar, mutilar, matar. No importa lo terrible que era estar atrapado solo y herido en tierra de nadie, la idea de ser encontrado por el enemigo era peor. Durante lo que parecieron horas, había tenido que soportar su agonía en silencio. Sabiendo de su situación desesperada, solo podía esperar que sus camaradas lo rescataran, y no podría hacer nada para acelerar su rescate. ¿Cuánto tiempo había pasado? El pensamiento golpeaba insistentemente en la cabeza. ¿Cuántas horas? Todas las cosas que habían importado en la vida, su familia, su planeta natal, su fe en el emperador, ahora le parecían banales y distantes. Incluso sus recuerdos eran insustanciales, como si su pasado se desvanecía ante sus ojos tan rápido, como su futuro. Su mundo interior, el mundo que una vez había parecido tan lleno y con un brillante futuro, había sido reducido por las circunstancias. Solo tenía muy pocas opciones muy simples, como gritar o mantener su silencio, sangrar hasta la muerte o coger el cuchillo y terminar rápidamente, mantenerse despierto. O dormir. En estos momentos, dormir se parecía una perspectiva tentadora. Estaba cansado, y la fatiga se apoderaba de su mente perezosa como un amigo insistente, pero no quería dormirse. Sabía que si se quedaba dormido ahora probablemente nunca despertaría. Al igual que sabía que todas las opciones eran simples ilusiones. Al final, solo había una difícil elección que escoger vivir o morir, y se negaba a morir. ¿Cuánto tiempo había pasado? La pregunta más, implacable. ¿Cuántas horas? Pero no tenía respuesta. Resignándose a la idea de que su destino estaba en manos de otros, esperó en el silencio de la tierra de nadie. Esperó, con la esperanza de que en algún momento de la noche sus compañeros lo encontraran. Esperó, negándose a dormirse. Esperó, atrapado entre la vida y la muerte. Subida a una chispa ardiente irregular perdida en medio de un mar de oscuridad, su mente se preguntaba cómo había llegado a esta situación.